El equipo de NER Paranormal conformado por Tim Morozov y Dennis del canal Dark Wars Paranormal, en esta ocasión se dirigen a explorar una finca ubicada en el Golfo de Finlandia, con idea de investigar sobre la actividad sobrenatural que se dice ocurre en este lugar. En este lugar, en este lugar, tenemos que ir a la actividad de un monstruo de luz. oye si 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 ¡Suscríbete al canal! El equipo encuentra la puerta principal abierta, que les da un fácil acceso, luego caminan por los interiores haciendo un reconocimiento del lugar, dándose cuenta que hay ciertos lugares del segundo piso que no tienen suelo, lo cual es un peligro potencial. Entonces, deciden esperar hasta el anochecer, para empezar con la investigación, y cuando finalmente ya oscureció, Dennis empezaría a usar su silbato de la muerte, que sirve como una especie de invocación para las entidades del lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 empieza a manifestar esa actividad paranormal justo enfrente de ellos ahora el equipo se dispone a grabar toda la actividad que puedan y tratar de averiguar algo sobre ello la actividad de la actividad de la actividad Seguimos como si se veía ¿Qué? ¿Eso? ¿También es el abril? Sí, sí ¿Suscríbete? Sí No se puede pasar. No se puede pasar. No se puede pasar. Puedo pasar. No se puede pasar. Están bien. ¿Tienes algo? Tim Morozo cree haber visto algo desde la otra ventana por lo que deciden ir a investigar si podría tratarse de alguna persona real deambulando la zona o si realmente es una actividad sobrenatural y esto fue lo que ocurrió estuiles muy pequeños En este caso, yo he visto un sueto de un hombre. ¡Suscríbete al canal! 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 Deer? ¿Qué es la puerta? ¡Esta puerta! ¡Esta puerta! ¡Esta es una puerta! ¡Esta es una puerta! ¡Esta es una llave! ¿Cómo está? ¡Soy el cuerpo! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! 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 Нас как будто туда приглашают специально, с одной стороны. А что мы должны были сами открыть? Я так понимаю, зайти. Только почему тогда шум был внизу? Это всё вообще странно. Здесь опять же может быть то, что не один, ну не одна сущность. А, как в твоей усадьбе? Да. Может быть это мешает? Либо они все, я не знаю. Ну, как бы после ритуала со сыском, невозможно либо проснулись, либо пришли сюда. Эти сущности, которые, если здесь находились. Ну, как будто бы они поедут, либо они поедут, либо они поедут, либо они поедут. Ну, как будто бы они поедут. Ну, как будто бы они поедут. Ну, как будто бы они поедут. Эти сущности. Ну, как будто бы они поедут, либо они поедут, либо они поедут, либо они поедут. Ну, что дверь закрыта. Да, дверь закрыта. Попробуй её открыть. 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 Ну, что нам идёт? Хочется, чтобы мы либо там пошли, под шкафом либо поднялись. А этот чердак? По шкафу точно не вариант. Ну, и на чердаке что там? Как будто же. Больше вариантов по ходу нету, да? По ходу нет. Там, я смотрел, решётки были на окнах. Я не знаю, не видел. Здесь нет входа. Выхода? Здесь только по крыше, по-моему. Здесь дырка в потолке. Смотри. Смотри, здесь дырка в потолке, можно вообще-то провалиться вниз. По-моему, нам желают какого-то зла, чтобы мы где-то что-то... Папелькутер не вариант. Попалка? Чего надо? Попалка? Попалка с ниже. El equipo no encuentra nada en el ático que explique el movimiento de la puerta o los sonidos provenientes de ese lugar, por lo que deciden, sin más opción, volver a bajar. ¿Qué es el aroma? ¿Qué es el aroma? ¿Qué es el aroma? ¿No? No sé. ¿Estás en el aroma? No, 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 ni si hubiera. todo lo que tiene. Vamos a verlo. ¿Qué es eso? 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 ¿Tranfirmatoria de la habitación? Sí, sí. ¿Toc en la habitación? No. No. No, no. No sé, pero... No sé. El equipo de NER Paranormal cree que hay varias entidades en este lugar, pero no saben con la exactitud la naturaleza de cada una de ellas. Por ello, deciden instalarse junto con el EGF para realizar una sesión y contactarse para averiguar qué es lo que quieren. Sin embargo, aún existe la posibilidad que algunas de estas entidades sean malignas, por lo que una continuación está por venir. El equipo de NER Paranormal continúa su investigación en la finca Oqueson, en la cual tuvo escalofriantes experiencias en la primera parte de su investigación. El equipo de NER Paranormal ¿Tú está la puerta? 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 ¿Hay alguien que hay? ¿Hay alguien que hay? ¡Vamos! Esa es un pomerlo muy grande, no hay que hacer nada. Cerro de la puerta. Cerro de la puerta. ¿Qué? Ahora intentarían entregar comunicación con las entidades del lugar a través del eje F y esto fue lo que captaron 1 2 Síguo. ¿Hay alguien de los mundos del mundo? . . . . . . . No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien de los mundos del mundo? Un hombre ¿Qué es lo que está pasando? ¿amá alguien de los mundos del mundo? ¿Pero escuchamos un manito? ¿Quién de los mundos del mundo? ¿Quién de los mundos del mundo? ¿Quién de los mundos del mundo? El signal se puede retirar Vamos a preguntar, ¿quién se habla? ¿Quién se habla? ¿Quién se habla? ¿Quién se habla? ¿Qué? No sé, ¿qué es? ¿Quién se habla? ¿Quién se habla? ¿Dónde se murió? ¿Dónde se murió? ¿Dónde se murió? ¿Dónde se murió? ¡Voyna! ¿Dónde se murió? ¿Dónde se me ocurrió? ¿Dónde se murió? ¿No? 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 Como yo le daba en este área, en los años 1930, el fin español de la policía de la policía. ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 El equipo empezaba a obtener extrañas respuestas del eje F, pero lo que descubrirían después sería inquietante. ¿Qué es lo que hiciste aquí? ¿Qué es lo que hiciste aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se dice? Como como se dice en ruso. Mira, si eran los finos, pues por lo tanto. ¿Como los finos están aquí? Sí, ellos están aquí. estar aquí y hacer una consulta. La gente sigue viendo la integración. Probablemente. ¿Por qué se tiene la discusión? ¿Por qué nos contaste? ¿Por qué Addice es de quien nos právido? ¿Vas quién? ¿Vas quién? Las manos aquí. ¿Vas quién? ¿Por qué los que pelearon? Lo haces de todos ustedes. ¿Por qué los que pelearon? ¿Por qué? ¿Por qué lo que esta? Bueno, entonces lo que pelearon por Finlandia? ¿De acuerdo? El equipo de NAR Paranormal confirma sus sospechas al enterarse que la voz del hombre pertenecía a un espía finlandés que perdió la vida en dicho lugar y que aún su alma parece deambular ahí. Luego Tim y Dennis van a investigar los alrededores ya que habían estado escuchando extraños pasos y sonidos durante la sesión de EGF y esto fue lo que ocurrió. ¿Tú? 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 ¿Qué es con el cuadro 404? ¿Tú? 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 ¿Tú lo algún se la obre todavía? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú lo sabemos. El equipo finalmente crea que hay más de una identidad allí y que puede haber una presencia demoníaca u oscura que busca hacerles daño Incluso, esto puede verse claramente en las palabras formadas con los cubos que decía la palabra, muérete Tim Murosov y Dennis concluyen que aparte de la entidad del finlandés hay más entidades allí y que es probable que vuelvan para continuar con su exploración El equipo de NER Paranormal conformado por Tim y Dennis deciden volver a la mansión Oqueson para averiguar la naturaleza de las entidades que habitan allí ya que en las previas investigaciones parecían haber múltiples espíritus y algunos de ellos parece ser de naturaleza maligna así como que guiaba a Tim y a Dennis a lugares potencialmente peligrosos de la propiedad los bombardeos Hola women textiles así como se universal 型 con lo mandatora ¿no, link es tu? ya1300 JT jT tal ll.. extra la conexión el y también y también no sé si no se trató de no se trató con el sol así que no sé si que hoy ahora no sé 3 horas ¿Qué es la mafía? Solo es la mafía. ¿Otud? No, no, no. No, 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 no. La puerta se va a colar con la puerta. ¿Qué es esto? Seguir es el открыto. ¿Estas en el fondo? ¿Estas en el fondo? ¿Estas en el fondo? ¿Necesito ver? ¿No? ¿Está en el fondo? ¿Vale? ¿No está en el fondo? ¿No se ve la cámara? el equipo escucha un extraño sonido apenas comenzando la exploración y esto nos lleva a investigar a otra zona de la propiedad llevándolos incluso a ubicar una entrada al sótano del lugar y cuando lo encontraron esto fue lo que ocurrió pero si no es un momento de que no haya personas El son de la puerta 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 de la puerta. Podemos pensar que es nuestro espíritu o el espíritu. Ahí va. ¿También hubo? ¿También hubo no hubo? ¿También hubo no hubo? ¿También hubo hubo? ¿También hubo? ¿También hubo? ¿También hubo? ¿Por qué nunca a nadie no se ha visto? ¿Qué pasa? ¿Está alguien? ¿Está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Смотри, смотри. Видишь? Ага. Сейчас камеру подъеду. Не она на тебя нападала? Не знаю. Она туда охраняет. Видишь на входе? Угу. Так, знаешь, какой-то знак как будто нехороший. Типа чтобы мы туда не ходили. Угу. Угу. Мурашки просто вообще. От ветра так шатается. Провод смотри. Но приtoire так давала. Угу. Как-то всё очень-очень странно. ¿Qué? No, no, una piscina. ¿Qué? 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 ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Cómo está? ¡Dale! ¿De qué lo vio aquí? ¿De dónde? Luego de los extraños sonidos, deciden hacer una sesión de EGF para volver a intentar contactarse con las entidades, pero algo extraño estarían por descubrir. Atentos. Así que, ¿qué nos preguntaron en el pasado? ¿Qué nos preguntaron en el pasado? Ah, sí, nos respondieron, que sí. Aquí hay, además, sí. Ahora, ¿qué nos preguntaron en el pasado? Yo tengo que estar con la fuente de la fuente de la fuente de la fuente de la fuente. Es que hay un arma que se ha convertido en un arma. ¿Quién es un arma que se ha convertido en un arma que se ha convertido en un arma? Si, nos ayudamos a hacer una escala. Además de vosotros, aquí hay seres. ¿Quién es así? Además de vosotros, aquí hay seres. ¿Quién es así? 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 Si no pueden responderle a este tema, vamos a preguntar por qué. ¿Quién es así? No quieren hablar sobre esto. ¿Por qué no pueden responderle a nuestro pregunta? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? No tienen la misma shame en esto. ¿Quién es? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Aquí hay una persona aquí? ¿Quién es? Es el antiguo ¿Quién es que alguien vivía aquí en 18? ¿Dónde está? No escucho nada, no escucho nada. No escucho nada, no escucho nada, no escucho nada. ¿Hace muchos голосos? hay muchos, muchos голосos. ¿Engoíautt 들면 algo diferente? ¿No sé, o estética o estética o no? ¿V either way? ¿Es eso? La misma cosa tiene que hacer con la patina. ¿Quién tiene una patina? Oso tiene que ser como una patina, ¿Sabes? Como si es una sussión... ...la sussión... ...y se ha sido así. ¿Verdad? Por su predponación, el año 2018... ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Lo conozco. Tal vez sí. Tal vez ya está. Tal vez ya está. Porque... Yo no tengo que tener en cuenta. Hoy, por ejemplo, había algo así. Luego construimos el hogar. Pero como veía, el hogar no es más. Es que siempre se relaciona con el hogar. Estábamos en la cárcel. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es algo que se hace que el pezca se sumó. Sí. Día que debemos de salir. Y esta la cierra nos pidiendo. En cuanto a esto. No es el que hay que estar aquí. No es el que hay que estar aquí. Pero creo que hay que estar aquí. No es la vida. He dicho que es la vida. Me gusta el alma. Y a la vida. Así que él también le hacía. A nosotros preguntábamos si es una sessión que hay alguna persona. Él no quiere responder a ese tema. Él dijo desde 2018. Es raro, mira. Seguimos que ellos están en contacto, pero no es esa sessión. Ella es como... Dónde se sabe. Y nos paga. Finalmente, el equipo piensa que una de las entidades de esta mansión abandonada puede ser algún tipo de demonio antiguo, de la época de Cristo incluso, que ha estado permanentemente en este lugar. Las experiencias ocurridas incomodan y generan incertidumbre y una alerta de peligro para Tim y Dennis, que finalmente termina por el momento la exploración. Entonces, ¿qué tipo de entidades crees que habitan este lugar? ¿Pueda tratarse realmente de un demonio antiguo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o deseas que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé. Te van a aterrar. Esto es... Realidad Alterna